¡Muy buenas noches! Bienvenidos a nuestro último capítulo de la segunda temporada de Actualidad Política, nuestro programa de conversación política del sur de Chile. Yo me atrevo a decir eso, diputado, porque nos ven desde Concepción hasta Coyhaique. Bienvenido, diputado Sergio Ejeda, por el Distrito 55. Muchas gracias por estar en el programa. Hola, Egon. Muchas gracias. Es un gusto y un agrado inmenso estar en este canal nuevamente. Y, por supuesto, comenzando contigo, Egon. Así pues. Vamos a conversar de política, de lo que más nos gusta, del ejercicio de la política, de su labor parlamentaria. Y vamos a partir conversando sobre algo que ha rondado en las dudas, diputado, de las conversaciones de café política, que yo siempre señalo en los cafés. Si usted va de candidato a senador, no va de candidato a senador, ¿qué definiciones tiene respecto a eso? ¿Y qué cree usted, Egonego? No sé, yo quiero escucharlo en su boca. Bueno, yo te escuché dos expresiones que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, vamos a hablar de política. La verdad es que nosotros somos animales políticos. Y, por tanto, creo que es un tema que es muy atingente y muy consustancial. A todos nosotros y cualquiera que nos esté escuchando, desde luego, se va a interesar por los temas políticos, siempre que le hablemos en el lenguaje que ellos comprenden. Y lo otro, lo de los cafés, yo la verdad que yo sé que en los cafés se conversa mucho, se especula mucho y se hace ciencia ficción a ese respecto. Política ficción. Yo no voy a los cafés, ¿eh? Yo siempre paso por los cafés. Paso mirando y digo cómo hablan, cómo conversan. Y me ven pasar a lo mejor ahí va a él, se la hora, ahí va el diputado. La verdad, yendo al tema, que a mí me dicen mucho en la calle, senador, cómo está senador, cómo está senador, y nadie me dice diputado. O sea, está el tiempo. Entonces, es como que uno de repente cree que uno no puede ir a otra cosa que ser senador. Y te encajan, te encasillan y como que te presionan a ese concepto. Pero uno también debe analizar las cosas, sopesar bien las cosas y finalmente decidir cuál es la opción. Porque no siempre la opción depende de lo que uno decida. Depende mucho de Imponderable, depende de muchas otras decisiones de partido, decisiones de la gente y de muchos más. Y también de recursos, me imagino. También de recursos económicos. Claro. Yo en este momento quiero decirles que en este momento pueden ocurrir cosas hacia el futuro. Nadie sabe, la política es muy dinámica, las cosas cambian de un momento a otro y pueden ocurrir cosas. Pero yo quiero decirles, a quienes nos escuchan, de que yo en este momento soy candidato a diputado. Candidato a diputado. El presidente de mi partido, mi camarada Ignacio Bócar, me llamó. Y yo respeto mucho las jerarquías políticas. Soy un hombre muy disciplinado. Aunque tengo ciertas libertades en el Congreso para votar, para decidir y para opinar. Y el presidente de mi partido me pidió que vaya como candidato a diputado nuevamente. Y me lo pidió porque seguramente él hizo un sondeo, seguramente conversó con mucha gente. Y además los dirigentes de partido le han transmitido sus opiniones. Y él entiende que yo tengo que seguir siendo diputado. Porque yo le aseguro el cupo. Y porque también ellos han visto que ha hecho un trabajo exitoso. Un trabajo muy positivo, de una gran eficiencia y de una gran proyección hacia la gente. Usted fue reconocido el año pasado en la tercera, en febrero, casi hace un año casi, como el diputado más productivo de la República. ¿Cómo recibió esa noticia? Algunos señalaban que, bueno, ¿cómo no va a ser más productivo? Decían si lleva desde el 90 como diputado. Pero sacaron proporcionalmente también quienes estaban por más tiempo y usted igualmente salía como el más productivo. Sí, mira, a mí siempre se me nombra y se me menciona por mi 100% de asistencia que tengo al Congreso. 100%, yo tengo 100%, no falto. Gracias a Dios que tengo una muy buena salud. Y gracias a Dios que he tenido inconvenientes mayores como para que yo pueda faltar. Y cuando ha habido inconvenientes de algún tipo, yo priorizo las sesiones. Entonces, cuando me dicen yo soy la persona que tiene 100% de asistencia junto a otros dos diputados más que tenemos desde años, y por ahí salen algunos, desde luego, nos faltan las envidias, nos faltan los picados. Y que dicen, bueno, no siempre el que va más a clase es el mejor alumno, ¿no es cierto? Siempre lo han dicho, lo han dicho inmerecidamente. Pero la verdad es que yo, yo no se lo demostré. Este fue el diario La Tercer y otro diario más capitalino, que tomando todo el trabajo legislativo desde el año 90, cuando nosotros restauramos la democracia y comenzamos a trabajar en el plano legislativo, desde esa época se tomaron todos los antecedentes para ver cuál es el diputado que ha tenido mayor productividad legislativa. Es decir, ¿cuál de los diputados que han pasado aquí? Yo no sé, 400, 500 diputados habrán pasado porque se han ido cambiando. ¿Cuál de los diputados han tenido mayor productividad legislativa? Es decir, ¿quién ha tenido mayor cantidad de proyectos de ley aprobados? No presentados. No presentados. Porque presentados yo tengo 400, tengo 500, no sé cuánto. Pero, y se estableció que el que tenía mayor productividad legislativa era diputado Certo Ciudad. O sea, usted no fue a calentar el escaño, no fue a calentar la silla. Exacto, no, no voy a calentar la silla. Mira, aparte de eso, yo te quiero decir, aparte de esta productividad legislativa, yo te digo, te quiero nombrar. Por ejemplo, fue diputado Alberto Espina, fue diputado del Imbatei, fue diputado Andrés Chadwick. Han sido diputados todos los que hoy día son ministros y son senadores. Pero no obstante eso, de haber estado dos periodos incluso, no obstante eso, yo tengo mayor productividad legislativa. Y eso, la verdad, a mí me satisface y hay proyectos muy buenos. Así que creo que con eso... Diputado, entonces usted va... Respondemos a aquellos que nos dicen. Así es, va de candidato a diputado por el diputado 55. ¿Cuáles son las razones que lo motivan a ir a un nuevo periodo parlamentario? Lo busco dentro de mi alma, dentro de lo que es mi vocación, dentro de mi necesidad de estar siempre con la gente, de seguir trabajando. Creo que el cargo de diputado, la función de diputado, le da la mayor posibilidad para estar más cerca a la gente que el de ser senador. Jaime Castillo, el gran ideólogo, el filósofo de nuestro partido, la democracia cristiana, uno de los fundadores que estableció la simiente, los cimientos, la filosofía y toda la doctrina, dijo que lo mejor era ser diputado que senador. Porque el diputado estaba más cerca de la gente que el senador. El senador tiene un macro, tiene un espacio mucho más amplio y es difícil que a veces aterrize... A pesar de que los senadores que hemos tenido acá no vienen mucho. A pesar de, claro, esto se demuestra que el senador no siempre está con la gente, no siempre está en una relación tan cercana y tan estrecha como estamos nosotros los diputados. Que estamos en nuestra oficina, salimos a terreno, estamos en las comunidades campesinas, comunidades indígenas, clubes deportivos, adultos mayores, sociedades mutualistas, clubes de rayuelas, fútbol amateur, donde sea estamos nosotros todos los días de la semana cuando estamos aquí. Entonces esto te da un mayor acercamiento. Y además porque yo tengo un compromiso del alma con la gente. Porque esto, el ser diputado, el cumplir como diputado, no es un deber, no es una obligación. Es una necesidad de una vocación, de una disposición del alma, de ser, de haber sido formado, de haber nacido, o tener estas virtudes que el servidor público tiene. Del sacrificio, de la entrega, de la expresión amplia para acogerlos a todos sin ninguna diferencia y estar y trabajar y legislar. Y hacer todo lo que uno hace en el Congreso Nacional. Creo que no hay cosa más linda que estar en contacto con la gente. Creo que no hay manifestación y expresión del alma tan fulgorosa como cuando a ti te pasas la mano. Y esa persona se siente tan feliz de pasarte la mano por el solo hecho que tú la escuchaste. El escuchar a la persona, el escuchar a alguien, aunque tú no le resuelvas el problema, tú te sientes... Diputado, usted dijo dos cosas que me llaman la atención y quiero llevarlo al plano de carácter más político interno a su partido. Usted señaló, el presidente me llamó, me ratificó. Pero el domingo... No es que me haya dado la orden. No, no, no. Lo que él le sugirió, sí. Pero el domingo, diputado, aparece en el diario Chalosor, en carta del director, una carta de un precandidato de diputado de democracia cristiano, de apellido Lecaros. ¿Qué hay de eso? ¿Usted sabe estar tanto de que la democracia cristiana esté apoyando a un precandidato de su propio partido? Francisco Lecaro, se llama. Francisco Lecaro. Mira, yo respeto todas las opciones, todo el derecho a la gente que tiene para postular. En las primarias, yo fui uno de los que promoví, promoví prácticamente el proyecto de ley. ¿Te tiene tres primarias en el cuerpo? Sí, yo promoví el proyecto de ley, yo intervine y yo peleé para que las primarias sean una realidad legislativa y jurídica en Chile. Por lo demás, yo he estado en cuatro... Cuatro primarias. Cuatro internas, cuatro internas, en cuatro primarias. De tal forma que yo no tengo por qué rechazar las primarias porque es un ejercicio muy necesario dentro de lo que es la elección. Y bueno, aparece este joven que no sé si yo lo conocía, aquí nadie lo conocía tampoco, y a presentarse candidato a diputado. ¿Pero quién lo está respaldando a él? ¿Algún alcalde? ¿O ustedes tuvieron que presentar firma? No sé. ¿De alcalde y concejales? ¿Quién lo respalda? Mira, yo le tengo mucho respeto, yo tengo mucho respeto al trabajo político. Yo valoro mucho a la entrega que un servidor público hace y respeto mucho la jerarquía y respeto mucho el derecho que cada persona tiene de ir escalando, de ir escalando. Cuando vieron a la persona de afuera y sin ninguna relación, sin ningún arraigo de aquí a la zona, y yo veo a mis colegas, veo a mis colegas, mis camaradas, que ellos son una verdadera opción para ser diputado, para ser cualquier otra autoridad superior, y veo que llegan de afuera y es como que le quitan las opciones, es como que desmerecen, como que menosprecian el trabajo de alguien que aquí está. Aquí cualquiera puede ser candidato, cualquiera de los concejales que están, alcaldes, pueden ser candidatos a diputados. ¿Pero por qué tiene que venir uno de afuera? Entonces, y además que no tiene ninguna conexión con el partido, que venga, que cumpla con la exigencia, que cumpla con los requisitos, competimos. No hay ningún problema para competir. Pero diputado, usted señaló en alguna entrevista, le escuché que señaló, que tiene de todos los concejales y alcalde de la democracia cristiana tiene el 99% de las firmas que lo apoyan a usted. Sí, la verdad es que, mira, los tres alcaldes, tanto Bernardo Cández, San Juan de la Costa, como Jaime Bertín, de Osorno, y Omar Alvarado, de San Pablo, me firmaron el patrocinio, me están patrocinando, como también los concejales, Emeterio Carrillo, José Luis Muñoz, María Soledad Uribe, Osvaldo Hernández, de Osorno, Teresita Maripán, que es el concejal que tenemos en San Juan de la Costa, y Alonso Rivera, que es de San Pablo, es decir, prácticamente el 100%. Entonces, deduzco que la intención de Francisco Lecaro de ser precandidato es más bien personal, él es como una obsesión de ser candidato. No sé, yo no te podría interpretar, podría entrar a interpretar cuáles son sus intenciones, tampoco podría saber cuál es el nexo o quién lo presentó. Yo conversé con él, él pidió conversar conmigo, yo conversé. Entonces yo le dije, mira, él me llenó de halago, me llenó de halago, que era uno de los mejores diputados que había, etcétera, que yo había trabajado muy bien, que era cercano a la gente, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, ¿por qué si tú consideras que yo soy el mejor diputado, por qué me quieres sacar? Entonces yo le dije yo, si tú quieres iniciar una carrera política y tienes espíritu de servir, bueno, anda al lado, distrito 54, ahí no tenemos diputados de la democracia cristiana, anda a jugar. A disputarle el cupo Jaramillo. O anda al 56 para que vaya a disputar allá. Allá no hay diputados, porque viene aquí, o solo. Yo repito, reitero, él tiene el mejor derecho de exigir una competencia. Y yo no tengo ningún único pendiente tampoco de competir. A propósito de primaria diputada. Por la parte del juego democrático. Así es. Aquí han pasado, en este programa estuvo Julián Goñi, estuvo Víctor Neira, que son precandidatos a diputados por la concertación. Y ellos se han referido en muy buenos términos a usted. Es decir, parece que el efecto Zule surtió de efecto, dado que Zule se fue en picada contra usted cuando estuvo acá y no le fue muy bien. Zule y Fernando Soto también. Y Fernando Soto también. Es decir, se fueron en picada y le fue pésimo. Sí. ¿Usted interpreta que es una estrategia de parte de ellos de evitar la estrategia Zule o más bien es un reconocimiento a la labor que usted ha realizado y a la buena relación que mantiene con estos actores políticos? Yo creo que son tres perfectos caballeros. Son tres políticos que entienden la política y ejercen la política con los valores que tienen que ser aplicados. Es decir, la lealtad, sobre todo que somos de la concertación. Yo creo que... Y además son de acá. Sí, pues. Además son de acá. Los dos que han venido antes han sido afuera. Fíjate que todos los que han competido han sido afuera. Los afuerinos son más agresivos, parece. Sí, han venido afuera porque desconocen la historia. Yo creo que... Yo con Julián yo me conozco mucho. Yo trabajé cerradamente con él en los dos primeros periodos presidenciales. Hicimos muchas cosas juntos. Muchas cosas juntos. Y yo le reconozco su capacidad como político de tal forma que creo que hace bien que él también aporte algo a la política aquí en Osorno, ¿no? Pero lo que no me gustó cuando dijo que iba... que no pretendía doblar sino que derrotarme a mí. Ah, que quería derrotarlo. Bueno. Yo lo encontré por ahí y explícame esto. Entonces, prefería liquidar a alguien de la concertación pero no favorecer a uno de la alianza. Bueno, así el juego político. Gustavo Salvo. Yo tengo muy buenos recuerdos de Gustavo Salvo. Precandidato del Partido Socialista. Es un gran político. Yo estuve luchando con él en la época de la dictadura junto. Él tiene grandes méritos y creo que también hace bien que él aporte a la política. Yo tengo un muy grato recuerdo de mi estimado amigo Gustavo Salvo. De tal forma no he podido saludarlo físicamente. Un día quise llamarlo por teléfono. Pero creo que son políticos que han estado en la política que han aportado y que aplican los verdaderos valores cívicos porque la política no es una reyerta. La discusión no es una reyerta. La política es una actividad humana al servicio del bienestar común. Se basa en la razón y en la moral. Y la razón significa que nosotros actuamos en base en la razón y en la política. Nosotros no actuamos en los elementos no aplicamos elementos fácticos para decidir porque cuando no hay no hay razón hay solamente una situación de hecho como fue la época de la dictadura que no había razón había fuerza había fuerza había fuerza bruta no había la posibilidad de aplicar la filosofía las posiciones políticas sino que había una disidencia que era contrarrestada con la fuerza bruta y no teníamos derecho a opinar. En la democracia no. En la democracia está la posibilidad está la libertad está todo lo que significa la autonomía de las personas para expresarse para autodeterminarse a través de la discusión porque la democracia tiene elementos a través de los cuales se desarrolla que son el diálogo cómo se dirigen a través de la votación también el consenso es un elemento democrático importantísimo y todo aquello que es necesario para que podamos vivir en convivencia para que podamos nosotros recíprocamente defender nuestros derechos y cuando nosotros actuamos con diálogo actuamos con reflexión actuamos con respeto actuamos con lealtad es porque estamos haciendo estamos ejerciendo estamos defendiendo lo que es la democracia y yo la entiendo así y por ello creo que ellos entienden lo que es la política yo te digo cuando estuvo cuando llegó Fernando Soto aquí aunque me esté escuchando pero él llegó decir descalificando es decir criticando bajamente es decir claro que por ahí cuando me criticaba a mí salía alguien que me defendía siempre igual este señor que llegó al final entonces esta gente que ha venido de afuera no conoce entonces ¿qué es lo que pasa Egon? ¿por qué ellos me tratan bien? yo pienso primero porque son caballeros porque entienden la política tal cual es que entienden que no hay que descalificar a las personas personalmente pero también ellos me conocen se hicieron alusión a su consecuencia ellos saben que yo estoy 23 años aquí trabajando ellos saben que yo tengo una trayectoria ellos saben que tengo una linda historia de defensa de los derechos humanos de defensa de la gente una historia de hechos de trabajo de sufrimientos de riesgo de peligro ellos lo conocen entonces ellos me ven que todavía estoy aquí en las mismas condiciones con la misma fuerza con la misma energía que comencé en el 90 así es diputado mire recibí un señor director no sé José Pepe si me puede ayudar con el saludo antes de la pregunta porque me acaban de enviar otro otro twitter un twitter de España familias chilenas le mandan un saludo y quiero que me explique un poco porque hoy día al anunciar el programa me han enviado muchos twitter de familias chilenas que nos están viendo por internet aparentemente desde España va a salir el saludo pero le quiero preguntar usted ¿qué relación tiene con estas familias chilenas que están en España y que le están enviando constantemente saludos y parece que le hicieron algún tipo de requerimiento explíquen un poco mira yo mientras he estado integrando la comisión de derechos humanos y mientras he sido permanente defensor y promotor de los derechos humanos yo he estado siempre relacionado con estos temas estos temas que son verdaderos dramas entonces me buscan me escriben yo recibí un grupo de familia de España en el congreso nacional un mes antes ahí está mire le dicen estimado diputado un mes antes que yo me venga mire quiero que le damos primero diputado dice usted sabe nuestra realidad y agradecemos su gestión lograremos el anhelado retorno a Chile saludos si la verdad es que en España hay un drama de las familias chilenas las familias chilenas llegaron a España con mucha esperanza de de hacer una vida quizás mejor de la que tenían acá vivieron muy bien durante mucho tiempo con muchas con muchos beneficios muchas ventajas ganando su sueldo teniendo empleo pero se produce esta crisis económica en España y y se origina el caos el caos económico todos los beneficios toda la vida que llevaban tranquila de progreso de bienestar se terminó se acabó aquí dicen están perdiendo todo dicen están tuiteando aquí y ¿sabes por qué? porque hoy me llamó una familia yo le dije que iba a estar este programa y yo no sé cómo yo no sé cómo me llamó una familia entonces lo que pasa es que hoy los chilenos están sin ninguna protección están abandonados están a su suerte ellos ellos fueron echados de sus pegas no tienen trabajo y usted está haciendo algo para retornarlo y como no tienen tres pegas perdieron todo están perdiendo su barriendo no tienen que comer estar en la miseria hay un convenio el convenio es decir la doble de la doble nacionalidad de Chile y España que se la caducaron que hoy día no tiene aplicación entonces la atención de la salud el tema sanitario tampoco la previsión tampoco tiene aplicación es decir hay un verdadero caos en España y estas familias chilenas no solamente las familias chilenas sino que también familias de otros países familias de otros países donde los gobiernos han acudido ellos en ayuda ¿y Chile qué? entonces ¿qué es lo que hice yo? yo hablé en la Cámara de Diputados denuncié la situación dramática en que se encuentran nuestros compatriotas hay más o menos unos 10 mil chilenos que están están anotados en un en un twitter que escriben y que están desesperados yo hablé y pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores que que establezca contacto con las organizaciones de chilenos en España que haga es decir acciones itinerantes por toda España para que vea en qué situación y en qué condiciones se encuentran porque son condiciones dramáticas ellos están en una situación bastante desmedrada y el gobierno me responde diciéndome que hay hay una hay una acción interministerial que está tratando los temas y que se están comunicando con los con los con los chileros en España y yo sigo bien enfático Chile tiene que acudir en en protección y en defensa y en ayuda de nuestros compatriotas que están allá en España porque la situación es dramática es dramática entonces ellos me han me han escrito y yo lo que lo que le pedí al gobierno es que es que intervenga que la embajada de España intervenga y que elabore un plan de retorno que elabore un plan de retorno para que aquellos chilenos que están en una situación difícil puedan regresar a Chile y que acá también se elabore un plan de desarrollo y de atención de los retornados de los retornados llamémosle otro tipo de retornados acá a Chile esa es mi preocupación esa es mi preocupación dentro de la acción dentro de tantas acciones parlamentarias que uno realiza y el otro tema te lo quiero agregar es el chileno es el chileno que está como rehén de los piratas somalíes hay un chileno que es rehén de los piratas somalíes un chileno que trabajaba con una empresa finlandesa me parece mucho finlandesa trabajaba y que fueron secuestrados por los piratas somalíes si en somalía no hay estado no hay nada no hay una cosa hay un caos y están los piratas los piratas que tienen secuestrada mucha gente y aquí hay un chileno y le hemos pedido al gobierno chileno que por favor interponga su buen oficio no hablar con los piratas para hablar con otro estado no sé de qué manera con la nación y el gobierno chileno parece que no interviene o interviene porque este señor tiene la nacionalidad finlandesa pero él le manda la plata a su familia a Chile porque vive en Chile entonces son temas internacionales diputado bueno lamentable la realidad que viven los compartiotas en España aprovechamos de enviarle un saludo y solidarizar con ellos mientras se hacen estas gestiones si hay algún familiar de algún chileno de España le ruego que se comunique conmigo porque yo estoy tomando todos los antecedentes me ha escrito mucha gente y yo ya nuevamente voy a hablar con el ministro de las relaciones exteriores porque es una situación real cruda que afecta a esa familia en España en Europa tú sabes cuál es la situación económica que hay hoy día hay un colapso económico muy grave y esto ha afectado a los mayormente a los inmigrantes a los de afuera porque privilegian la atención a los nacionales pero los inmigrantes que son miles no le dan la misma atención que corresponde diputado volvamos a la política local le parece no 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 el problema es bien real el que viene los compatriotas claro es volver tengo una duda diputado lo terminamos lo de la sanaturía de aclararlo lo terminamos no pues si no va de cantidad de sanaturía pero claro o va de candidato no no lo terminamos en el sentido de que la argumentación claro la argumentación bueno yo te dije puede ocurrir algo más adelante pero aquí ¿pero hasta cuándo tiene plazo la democracia cristiana para inscribir hasta mañana hasta mañana o sea tenemos 24 horas pero pueden pasar muchas cosas mucha gente que he querido que yo sea candidato a senador la verdad es que yo les expliqué es muy difícil son 32 comunas 32 comunas son 32 comunas y que la gente de allá vote por unos orninos es muy difícil ellos priorizan su gente como nosotros priorizamos la nuestra y como en Yanquivo y para allá priorizan su gente es muy difícil que voten por nosotros y como allá hay mayor cantidad de electores casi yo diría no sé si el doble pero hay mayor cantidad de electores casi un 30% más claro un 30% más entonces es difícil que nosotros salgamos usted siempre puso el argumento de Harry Jürgensen que él perdió allá yo siempre pero no me gusta allá no me gusta mucho para no nombrarlo demasiado pero tú sabes que Harry Jürgens César fue un gran diputado yo quiero aprovechar la oportunidad para realzar y para testimoniar con mis palabras lo que fue Harry Jürgens en la Cámara de Diputados fue un gran diputado un gran diputado estaba entre los 10 mejores diputados de la Cámara un trabajo excelente eficaz un hombre que iba más allá de lo que era su actividad aquí que se yo local creo que anduvo hasta en Londres una serie de cosas entonces fue candidato a senador fue candidato a senador se lo merecía fue candidato a senador y le fue muy bien en las cuatro comunas de Osorno arrasó arrasó en Río Negro Purranque Octavio entre el agua arrasó pero llegó a Yanquiwe y hasta ahí no me llegó perdió en todas y arrasaron con él de ahí para allá entonces esto demuestra eso demuestra que nosotros no van a votar por nosotros entonces yo voy a ir de candidato a diputado y vamos a seguir luchando para que la circunvisión senatorial sea realidad no se me adelante porque después de la pausa vamos a hablar de los desafíos que usted tiene de aquí en los próximos cuatro años luego de esta pausa volvemos a conversar con el diputado Sergio Gira oiga es tan deseo ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy en el cierre de nuestra temporada nuestra segunda temporada de actualidad política con el diputado Sergio Ojeda Uribe por el distrito 55 Osorno San Juan de la Costa y San Pablo vamos a ir con una pregunta en Twitter que nos enviaron diputado para usted no sé si está lista ahí mi director nuestro director nos va ahí está dice Diego Levicana a quien le aprovechamos de agradecer la pregunta ¿cuáles proyectos de ley son más urgentes para la provincia de Osorno? proyectos de ley bueno proyectos de ley para la provincia de Osorno podemos hablar en términos generales pero concretamente proyectos de ley para la provincia de Osorno no tenemos en ese momento pero hay uno que usted presentó el de la nueva circuncripción ya eso sería eso sería uno generalmente los proyectos que benefician concretamente a una ciudad o a una provincia son los proyectos de ley de la ley de presupuesto ahí es donde nosotros defendemos todo lo que son la plata para camino la plata para educación la plata para salud la plata para construir este edificio la plata para construir esto esos son los proyectos que nosotros defendemos para las ciudades y hay otro proyecto de ley que de repente son muy especiales que tienen aplicación general pero que sirven también para la zona que es justamente el proyecto de ley que yo presenté hace un tiempo atrás para crear la circuncripción senatorial de aquí de Osorno circuncripción senatorial que comprendería todas las siete comunas de Osorno pero que no lo fue visto el gobierno no le dio urgencia y como hoy día se actúa en base a la urgencia que el presidente de la república queda el que le da el dinamismo al congreso es el que dice o señala cuáles son los proyectos hay que seguir entonces este proyecto no este proyecto no y el otro proyecto de ley que podría ser también ahora ya me estoy más o menos estoy sintonizando con la pregunta el otro proyecto que podría ser es el proyecto de ley que crea una corte de apelaciones para Osorno ese proyecto de ley no es de iniciativa parlamentaria solamente lo puede presentar el presidente de la república y si porque si fuéramos nosotros los que tuviésemos la capacidad o las atribuciones ya la habríamos presentado que tiempo y tendríamos corte pero ese presidente de la república el que presenta el proyecto de ley pero nosotros dice el gobierno con el gobierno en el ejecutivo si el ejecutivo y cuando estuvo la concertación nunca se presentó esa iniciativa nunca se presentó no tuvo apoyo ningún gobierno yo la corte de apelaciones la vengo conversando desde la época del gobierno militar yo en la época del gobierno militar yo era presidente de la asociación de abogados hablemos del año 87 85 por ahí era presidente y desde ahí nosotros comenzamos a hablar de corte de apelaciones hace 40 años pero a mí me hablaron ¿por qué le llama gobierno militar? la dictadura la dictadura militar como que era dictadura gobierno militar gobierno autoritario diputado es lo mismo usted mencionó perdón aquí nosotros presentamos yo presenté un proyecto de ley muy bueno el proyecto de ley que se han ido todos los títulos de dominio del borde costero de Michael Pue de Bahía Manza y Pucatribue eso lo presentamos y quiero nombrar aquí a mi estimado mi estimado y gran amigo Sergio Otero con el que yo trabajé fue mi colegislador con el que hicimos todo el trámite más de 700 800 proyectos pero en verdad los proyectos que uno puede llevar adelante son estos mira te nombro los proyectos de la circuncisión senatorial la corte de apelaciones por favor la relocalización de los servicios públicos que fue un tema que nos prometieron cuando se dividió la región nos prometieron para que los orninos votaran para quearse en Puerto Montt sin embargo hasta el momento no se ha cumplido nada ni siquiera nos han traído la seremia de agricultura para que se instale acá ¿qué tiene que ser la seremia de agricultura? ¿qué tiene que ser INDAP CONAF y todos los servicios ISAC ¿y de quién es responsabilidad eso? el gobierno tiene esa iniciativa del presidente de la república del estado chileno y no lo han hecho y nosotros nos quedamos con la promesa y votamos en Puerto Montt y estamos en las mismas condiciones que si estuviésemos con Valdivia por lo menos si no hubiésemos ido para Valdivia habríamos tenido unas 4 o 5 seremia que nos habían prometido pero aquí no tenemos nada todo lo que es agricultura tiene que quedar en la provincia de Osondo porque la provincia de Iaquí para allá es todo pesca es todo mar son todo temas de diputado pero ahí también tiene parte responsabilidad la concertación porque en el gobierno de la concertación se hizo la decisión regional ¿no tiene responsabilidad total en este tema de la relocalización? Tiene culpa todos todos tenemos culpa todos hasta nosotros tenemos culpa nosotros debiéramos haberlo tenido eso hace mucho tiempo pero no lo tenemos no tenemos relocalización de servicios públicos no hay relocalización entonces no tenemos servicios debiéramos tener varios servicios públicos aquí pero no lo tenemos ¿usted mencionó agricultura? ¿qué otro servicio? la seremia de agricultura y los servicios los servicios regionales atingentes es decir el SAG INDAP el CONAF eso y todo lo que sea relacionado con con agricultura que estén aquí no son no esta es una zona esencialmente agrícola nosotros necesitamos decidir aquí estudiar aquí necesitamos tener aquí las oficinas donde uno puede ir donde los agricultores donde a Proleche donde las hago vayan y estén con las autoridades superiores con el representante del presidente de la república aquí pero no por Tomón aquí en los Ornos diputado aquí cuando estuvo Julián Goñi señaló que si llegase a ser diputado se le iba a jugar por la región de los volcanes ¿forma parte también de sus iniciativas en este nuevo periodo que usted está optando una nueva región Pozón? yo creo que todo es implícito mira hay una tendencia en el país de reconstruir esta este sistema de regiones porque no representa una realidad o la necesidad de descentralización hay regiones muy grandes como esta de los lagos extremadamente grandes la del Maule aquí tú Jimena Rincón claro allá están pidiendo la creación de la región de Ñuble es decir en muchas partes más y por qué nosotros no podemos yo creo que puede haber una especie una reconstrucción de la administración pública centralizada en Chile en base a crear regiones antes había provincias nosotros nos manejábamos muy bien crear ahora que podíamos crear regiones si regiones más chicas y que haya una federación de regiones entonces vamos a esperar para el diputado todo lo que quiera todo lo que sea circunscripción servicios localizados y la corte de operaciones quiero llevar a un tema diputado y el aeropuerto el aeródromo que es muy vital es importante yo leí a los medios de comunicación cómo ha aumentado el tráfico aéreo aquí en Chile y en el extranjero pero eso no pasa nada y cómo aquí también ha aumentado aquí también ha aumentado y cómo y cómo consustancialmente y paralelamente esto va apegado a la necesidad de aviones modernos de naves modernas de mayor tonelaje y nosotros necesitamos aquí que el aeródromo se prolongue se alargue por lo menos unos 300 mínimo 300 metros más para que aquí lleguen los aviones de alto tonelaje que van a empezar a llegar o están llegando no va a ser cosa ya nos advirtieron por ahí no va a ser cosa que va a llegar el momento de que los aviones de alto tonelaje no van a poder llegar a Osorno y los aviones chicos lo están sacando y no vamos a tener el aeródromo entonces vamos a quedar sin nada con el aeródromo claro de Castro de Castro con el Portomón y Temunco que ya comienzan a hacer el aeropuerto Concepción y nosotros a maquiar Diputado quiero llevar a un tema donde usted no sé si llamarlo díscolo pero usted se distanció de las posturas de líderes tradicionales de su partido de la democracia cristiana me refiero a la ley de pesca usted no apoyó a la ley de pesca donde fueron perjudicados evidentemente pescadores artesanales a juicio de usted y pescadores de los pueblos originarios ¿cómo califica usted que parlamentarios de su sector hayan apoyado esta ley de pesca? yo creo que hoy día hay una situación que se está desarrollando que se está produciendo y que es lamentable hoy día se confunde lo que hay un conflicto de intereses personales con los intereses públicos yo no es que yo sea díscolo yo estoy en la línea de lo que es la concertación o de lo que son los principios de la concertación yo no solamente la ley de pesca yo estuve en contra de la ley de pesca estuve en contra de la ley de pesca como se dice a rajatabla porque no la acepté porque en general las ideas matrices configuraban una defensa directa e indirecta de las grandes empresas los grandes consorcios pesqueros del país y eso es inaceptable en perjuicio de los pescadores artesanales de que el mar sea de uso público y que no se haya aceptado que se haya rechazado que no se haya considerado me encuentro de suma gravedad y creo que se cometió aquí un error al aprobar una ley que va a eternizar los intereses y los derechos como siempre de los grandes consorcios internacionales ¿por qué cree usted que el parlamentario es un partido en específico de Eduardo Freire lo reprocho yo lo reprocho así como reproché cuando se hizo la investigación en la Cámara de Diputados sobre el lucro de las universidades se trataba de determinar si había habido delitos si había habido irregularidades y si había habido pese a que la ley lo prohíbe si había habido lucro y este informe determinó que había habido lucro un lucro exagerado y que había habido delitos y que por tanto los antecedentes tenían que ir al Ministerio Público a la Contraloría y a todas partes y resulta que hubo colegas nuestros que votaron en contra los reprochétanos que votaron en contra del informe y había que aprobarlo había que aprobarlo entonces ¿qué es lo que ocurre? yo de repente digo bueno por eso solo perdimos el gobierno en algún momento porque así votamos o no llegamos a votar responsabilidad política responsabilidad parlamentaria nosotros no nos mandamos solo nosotros representamos nosotros somos somos una coalición que representamos los intereses de la gente no es que nosotros nos vayamos a comer o no es que nosotros tengamos la luz permanente en contra de los poderosos los grandes los grandes consorcios pero nosotros priorizamos a nuestra gente así como por ejemplo las ISAP que hoy día que han tenido utilidad por 66 mil millones de pesos y que ellos alteran los programas suben los costos de una manera unilateral hasta ahora porque la Corte Suprema dijo que ya que eso era ilegal entonces hay un proyecto de ley que nos presentan que es justamente un proyecto de ley del gobierno que yo también rechacé un proyecto de ley que tendría a tirarle un salvavidas a la ISAP claro es decir inventando un IPC en vez que la ISAP preeleven unilateralmente inventando un IPC que estaba a criterio del Ministerio de Economía mira a criterio político entonces nosotros sencillamente lo rechazamos rechazamos varias cosas por eso entonces no es que uno sea díscolo uno lleva una línea mira gracias a Dios yo he sido consecuente en mi vida política y eso me valió el respeto y la consideración de la gente mira venimos del año 90 quizás de muchos años antes venimos del año venimos del año 85 venimos del año 80 venimos del año 70 yo me he venido acompañado en una lucha permanente en un accionar político permanente por una generación de gente trabajadores campesinos comunidad indígena adultos mayores que hemos que hemos tenido tuvimos un momento terminado una idea una ilusión de hacer un país justo justo y nos lanzamos al trabajo y no hemos claudicado estamos ahí diputado a propósito de justicia lo que pasó en la Araucanía ¿para usted qué fue? ¿un acto terrorista? ¿fue un acto no terrorista? ¿cómo califica y qué soluciones propone para alcanzar acuerdos en este un acto brutal un acto salvaje un crimen alevoso que yo lo critico lo repruebo y lo rechazo no hablemos de actos terroristas porque los actos terroristas son otro tipo de actos que están programados que son de grupo y una serie de cosas pero son crímenes repudiables y que por supuesto tienen que ser condenados y la pena tiene que ser aplicada como corresponde la legislación ¿qué alternativas hay planteadas para alcanzar acuerdos? y yo pienso yo pienso que aquí el estado chileno ha sido muy revolón ha sido muy lento en atender la necesidad histórica de las comunidades indígenas aquí seguimos hablando de una deuda histórica de las comunidades indígenas me parece que fuera un eslogan pero es una realidad aquí las comunidades indígenas la misma ley 19.253 la primera ley sobre fomento y protección de las comunidades indígenas dice que la principal razón y fundamento de la existencia de las comunidades indígenas son la tierra y resulta que la tierra no la tienen y si la tienen la tienen en una pequeña porción porque durante así como a usted le gusta pronunciar la dictadura que es el término verdadero porque un ministro de educación quiso desterrar este concepto en vez de colocar dictadura creo que ha hablado de un gobierno autoritario algo así fue Beyer pues este ministro era el ministro actual exacto no sé qué sería entonces durante la dictadura se le quitó mucha tierra a las comunidades indígenas que fueron que fueron apropiadas por por CONAF y esas tierras después fueron licitadas fueron vendidas particulares y esas son las tierras muchas tierras de esas que quedan y muchas tierras de esas fueron vendidas después a las mismas comunidades indígenas entonces hay tierra por ejemplo si hay agricultores que tienen 500 hectáreas y hay una familia que tiene 2 hectáreas arrinconados pobres entonces no hay ninguna diferencia diputados pero este tema que estamos hablando el conflicto de la Araucanía ¿tiene relación un poco con esta comisión bicameral que usted integra para mejorar los mecanismos de consulta a propósito del convenio 169? mira la verdad es que yo valoro mucho lo que está ocurriendo en Temuco esta cumbre que llamó el gobierno esta cumbre de las comunidades y con las instituciones y con los parlamentarios porque se están desbozando varias pautas para llevar adelante y tratar de resolver o de encaminar una solución porque tú no la vas a solucionar ahora entonces ¿qué es lo que ocurre? que hoy día mira las comunidades las comunidades indígenas han sido siempre han estado siempre ahí es decir no no para hacerle un camino tú vas a la comunidad tú le vas a le vas a entregar su derecho sí ellos son una cultura ellos son una tradición ellos tienen lengua tienen historia tienen todo pero esa historia hay que reconocérsela esa historia ¿pero usted está por reconocérselo constitucionalmente? por eso hay que reconocerla y nosotros el año 91 se formó una comisión para establecer el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas para valorar su cultura su tradición su patrimonio y todo lo que constituye el valor como pueblo y resulta que el año 91 se han rechazado cuatro oportunidades de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el convenio 169 que fue aprobado en la OIT y que Chile también lo suscribió es un convenio que establece un reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales y que establece donde se establece un artículo donde hay un artículo muy importante y relevante que es el artículo 3 y que llama a consultar a las comunidades indígenas cuando exista cualquier acción administrativa o legislativa del Estado chileno y aquí ha habido acciones legislativas muchas y el Estado chileno nos ha llamado a... Por ejemplo el tema que están viviendo algunos compartidos en San Juan de la Costa con el tema del derecho al agua Exactamente el tema de la pesca en la pesca yo nosotros presentamos una indicación donde pedíamos reconocer los derechos históricos y ancestrales los pueblos indígenas sobre el borde costero y no lo dijeron además pedimos que se se haga la consulta y resulta que se aprobó mira después de 20 años se aprobó la consulta el convenio 179 porque la derecha la derecha la aprobó la rechazó constantemente como ha rechazado constantemente el reconocimiento constitucional como rechazó en determinadas oportunidades el convenio 169 hasta presentó un requerimiento en el tribunal constitucional para declarar la inhabilidad y la inaplicabilidad del convenio 169 renovación nacional entonces ahora están ahora 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 llegaron y ahora quieren reconocer pero a su pinta no lo van a hacer a su pinta tiene que ser en base a un reconocimiento constitucional entonces se formó una comisión bicameral Senado y Cámara de Diputados para ver ¿de qué manera se aplica el convenio 169 yo no quiero que se me salga el tema porque hay un problema en San Juan de la Costa que una comuna el agua que usted representa exactamente ¿qué se está planteando para salir de ese tema que existe en San Juan de la Costa mira en San Juan de la Costa ha habido dos tipos de problemas el primer problema que yo conocí fue el tema del agua para algunas comunidades indígenas donde se van a interar algunas privados que están pidiendo los derechos de agua privados y ahí entre esos privados está uno de los yernos del eléctricitador ¿cómo se llamaba este señor? tiene como cuatro solicitudes como cuatro solicitudes entonces ese es un problema el agua es un derecho inalienable y consustancial de las comunidades indígenas el agua es de ellos tanto la parte tienen derecho a la tierra como el el suelo como el subsuelo las comunidades indígenas lo que ocurre ahora es que hay una los 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 pobladores o los los residentes no tienen agua y hay que ver la forma de que se normalice se habrían se habrían ¿cuál es la salida a su juicio? de este tema reconocimiento del agua reconocer el agua pero hay forma de impedir esto yo estuve hay forma de impedir porque si el estado no está no está reconociendo que hay que hacer consulta ojalá que todo estuviera en la ley pero hoy día la gente tiene que ir a los tribunales tiene que ir a los tribunales para interponer recursos de protección y eso no puede ser no puede la gente estar accionando judicialmente debería estar claramente establecida la ley pero es la única forma que tiene que defenderse claro pero el derecho estuviera la ley establecida claramente de que el agua es un derecho humano y es un derecho es un bien de uso público el agua mira el agua hoy día tú sabes las empresas privadas las empresas concesionarias tienen el agua tienen el derecho de usar el agua de constituir el derecho propiedad sobre el agua de hacer uso del agua pero no tienen ninguna obligación no tienen la caducidad es eterno entonces pero el agua hoy día por la constitución en circunstancia que la minería hay derecho a caducar no está considerado hoy día el agua un derecho humano por ejemplo en la constitución no es considerado el derecho porque hoy día está considerada el agua en la constitución política y está considerada como un derecho de propiedad o sea pero no es un derecho público al igual como el presidente de la república hace un tiempo atrás dijo que la educación era un bien de consumo entonces es decir todo hoy día se trata como bienes transables hoy día todo es comercio como la educación como hoy día la salud hoy día todo es comercio es todo comerciable estamos sonados con el agua entonces claro pero no yo presenté un proyecto de ley presenté un proyecto de ley donde se declara el agua como un derecho humano y donde se establece el derecho inalienable de toda persona de gozar del agua potable y también ¿y en qué va esa reforma? está ahí está ahí pero no le han puesto urgencia no le han puesto urgencia porque ni siquiera se terminó de tramitar un proyecto de ley que presentó el gobierno de la señora Michelle Bachelet la expresidenta presentó un proyecto de ley donde se declara el agua como bien nacional de uso público y no se llegó a acuerdo no se llegó a acuerdo mira la verdad que yo realmente si me revelo porque nosotros fuimos muy ingenios mientras fuimos gobierno presentábamos proyectos y la derecha nos pedía un tiempecito para conversarlo entre ellos el tiempecito era un año después se le llamaba a conversar nos falta un poquito y no salía nunca no salió ni la primaria no salió no salió ningún proyecto no la primaria no salió no salió tampoco la inscripción voluntaria mira ¿cuántas veces nosotros presentamos proyectos de acuerdo para el POR natal? para el los cuantos seis meses de POR natal y cuántas veces nosotros presentamos proyectos de acuerdo para eliminar el 7% de salud cuántas veces hicimos cuántas cosas pero a lo mejor le faltó una ministra una ministra que los reten como la ministra Batey sí nos faltó audacia nos faltó valentía nos faltó arrojo nos faltó mayor decisión para sacar adelante las cosas pero a lo mejor la deuda histórica de los profesores nos la sacamos el quinquereo los quinquereos penitenciarios de la gendarmería tampoco los sacamos hay una deuda previsional de ahí también los funcionarios públicos tampoco la sacamos hoy día hay más deudas hoy día tenemos muchas deudas históricas que nos han sacado afortunadamente yo te quiero decir que hoy día estamos tramitando varias leyes hemos tramitado varias leyes y va a salir una ley general ahora hay acuerdo entre los empleados fiscales y el gobierno para los incentivos al retiro para el incentivo al retiro y algunos ¿cómo se llama? bonificaciones que se le dan diputados ya estamos llegando al final del programa nos echamos la hora conversando de proyectos de ley de sus aspiraciones de su reelección a diputados pero antes de terminar no quiero dejarlo ir sin antes que hablemos de presidenciales ¿usted va a apoyar a Orrego frente a Bachelet o usted es de los que piensa que Bachelet no necesita ir a primaria? yo voy el día a día ¿usted vive el día a día? yo voy el día a día yo voy el día a día hoy día hay una cosa y mañana hay otro día cada día tiene su afán pero mira yo en la primaria yo estuve yo tuve mi preferencia entre Rincón y Claudio Orrego yo tuve mi preferencia ¿por qué en Motospan? no, por Jimena Rincón porque creo que Jimena Rincón me interpretaba además votaron igual en la ley de pesca claro mi acción parlamentaria siempre coincidía plenamente con ella y ahora hay otra elección y yo creo que hay que esperar cuando llegue la expresidenta sin ponerlo en aprieto ¿pero usted se considera más bacheletista o reyista? yo mira yo 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 tengo la gran consideración y aprecio mucho el valor que significa Michel Bachelet por lo que es por lo que fue y por lo que puede proyectar hacia el futuro y por lo que nos puede dar a todos hacia el futuro por ese gran apoyo ciudadano que tiene que hoy día aparece otra encuesta más sí la de la CERC aparece otra encuesta más y sigue subiendo cincuenta y tanto por ciento cincuenta y seis por ciento claro el representante del gobierno bajó cincuenta y cinco por ciento claro bajó hay una gran distancia hay un gran eh apoyo el ciudadano nosotros como partido vamos a hacer nuestro ejercicio eh electoral interno lo vamos a hacer creo que ha sido bueno fue un éxito la elección que que se realizó fue una gran cantidad de gente y y la verdad que eso nos envalentonó mucho y ahora eh viene 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 la elección viene la elección presidencial y habrá que ver lo que ocurre el día a día finalmente finalmente hay negociaciones y finalmente eh se imponen las cosas ¿no? las circunstancias son muy muy distintas y por ello que yo no me apresuro yo no me apresuro cada día tiene su afán pero creo que tenemos grandes posibilidades de tener la presidencia de la república en el próximo gobierno porque este gobierno ha cometido muchos errores y yo creo que le ha faltado este gobierno más claridad más transparencia más sinceridad porque cuando promete mira cuando promete que va a enviar un proyecto de ley con tales y tales consideraciones finalmente uno comienza a leer el proyecto y es absolutamente contrario a lo que prometió parece que por el camino se lo cambian yo creo que debería hacer un seguimiento el presidente de la república a ver por qué le cambian el proyecto ejemplo el proyecto de ley de los concejales llegaron a acuerdo con los concejales para demandar un proyecto para darle mayores atribuciones a los concejales y una serie de otros derechos más que tienen y resulta felices los concejales casi le rendían homenaje al presidente de la república y se envió el proyecto al congreso y yo fui a ver el proyecto al congreso nacional con cuantas sorpresas comprobamos que el proyecto de ley venía casi con leyes misceláneas venían los concejales pero venían tres capítulos más que no tenían absolutamente ninguna relación directa con ellos que venía un capítulo de probidad administrativa de transparencia administrativa venían otros capítulos sobre nombramiento de directores y una serie de requisitos cosas que no habían estado acordadas y ahí aparecen los funcionarios municipales allá oponiéndose al proyecto de ley entonces estamos entrabados es un ejemplo de tantos más todas las personas que han venido acá que están en primario que son candidatos tienen 30 segundos para despedirse y dirigirse a los Osorninos San Pablino y Costeño o San Juan de la Costa los habitantes de San Juan 30 segundos tenga la seguridad de que yo voy a seguir haciendo lo que he venido realizando con mucha fuerza con mucha transparencia y muchas consecuencias políticas voy a seguir con ustedes voy a seguir trabajando junto a ustedes los voy a seguir atendiendo en terreno donde sea y voy a seguir siendo el diputado que ustedes han tenido durante los años y que han elegido por mucho tiempo creo que yo formo parte de su vida y ustedes forman parte de mi vida porque juntos hemos avanzado hemos caminado y hemos logrado cosas hemos logrado cosas para ustedes que les han servido a ustedes y a sus hijos un saludo muy cariñoso y quiero agradecerles toda la confianza y todo el apoyo que ustedes me dan donde yo vaya en la calle en la actividad donde yo esté donde me han brindado nuevamente el apoyo por eso es que les digo yo estoy a disposición de ustedes yo soy parte de ustedes y yo estoy con ustedes de tal manera que yo soy un súbdito de ustedes llamadas amigas y amigos muchas gracias diputados hemos llegado hasta el final de nuestro programa nuestro último programa esta segunda temporada de parlamentarias y presidenciales si el canal así lo dispone si Dios lo quiere en marzo podemos volver con una tercera temporada para seguir hablando de política en el sur de Chile seguir hablando con los protagonistas del quehacer político local regional y nacional muchas gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar si Dios así lo quiere en marzo muchas gracias y nos vemos